Amigos de AC Times, bienvenidos a un nuevo video en el canal, vamos a estar comenzando una nueva serie, hablamos de Fútbol Live 2023 Liga Master con Andrea Pirlo como DT del Milan. Bueno, estoy muy contento, tenía muchas ganas de arrancar una Liga Master en este juego, no la había comenzado antes porque bueno, estaba con esto también de ser una leyenda, la Liga Master en PES 2021, que la finalizamos y fue todo muy raro, me despidieron en dos clubes, en Tigre estaba bien, pero en el Especia fue como muy rápido, no había perdido muchos partidos, empaté un par, pero bueno, vamos a intentar que en esta Liga Master no nos despidan y ojalá que haya sido medio un bug. Bueno, ¿cuál es un poco el objetivo chicos? Primeramente les voy a decir que he pegado muchísimas cosas para intentar tener la mejor experiencia, tanto de marcadores como el tema de las pelotas, cosas de los gráficos, todo eso, así que bueno. Muchas cosas que he sacado del PES 2021 y las pedí acá porque son compatibles, así que en ese sentido está bueno. Bien, vuelvo a hacer un poquito el objetivo chicos, objetivo principal, meternos en Champions, no me acuerdo si estamos, ya estamos en Champions, pero bueno, obviamente con la tabla general clasificarse la próxima, es un poco el objetivo que me marcaron al principio. Lo que no sé si tengo algún objetivo general, después me lo tendría que chequear bien porque eso es importante siempre. Bueno, acá tenemos los resultados y todo eso, pero siempre es importante porque si no me pueden llegar a echar, así que bueno, lo estaremos viendo después. Bueno, el equipo, no estuve mirando mucho si están todos los jugadores y llega a faltar alguno, ustedes que saben más que yo me van a decir, pero estuve viendo que por ejemplo las últimas incorporaciones están, por ejemplo Origi, también vi que estaba Junior Mesías y algún que otro en Transfermark, por ejemplo, a ver, no sé si algún otro. Acá me salta, a ver, ¿qué otro que salta? ¿Alessandro Florenzi que vuelve de la Roma? Acá el tema es que vuelve o se fue. Esto es una pregunta importante. No sé si vuelve a la Roma o se fue. A ver Origi, vamos a buscarlo en Google, en donde aparece. Origi en el Miran, no, está bien entonces. Bueno, de última me van diciendo ustedes, no mire sinceramente todos los jugadores, pero bueno, estaba más o menos actualizado esto, estará diciembre-enero actualizado, así que creo que está bastante actualizado. Bien, bueno, tenemos un lindo equipo con Migran en el arco, está Calabria, Jaer, Tomori y Teo Hernández. En el medio está Tonali, Benacer, está Braim Díaz, Junior Mesías, Rafael Leao y Zlatan. También en el banco, bueno, tenemos un juego importante, está Serginio Dess, por ejemplo, que puede jugar al lateral. Está Rebic, bueno, Giroud. ¿Qué otro tenemos? Bueno, después tenemos varios jugadores, quizá no tan importantes. Ah, Sterbranks, este también me aparecía ahí que había llegado. Bueno, tenemos un lindo equipo, eh. Koui, ¿por qué tiene eso? Bueno, se ve que hay un signo ahí que no lo debe tomar el juego. Así que vamos a arrancar con este equipo. Creo que va a ser lo mejor arrancar así y de ahí vamos a ir analizándolo. ¿Qué estrategia tenemos? ¿Centro de Zalaria? Vamos a probar con esa. O sea, Centro de Zalaria con Zlatan creo que puede ser algo bastante bueno. Bien, y en calendario, atención que tenemos ya para jugar la Supercopa Italiana contra el Milan. De primera nada más. Después Champions con el PSV, o sea, todo de una. Y acá arrancaríamos con el Udinese la Serie A. Bueno, y así vamos a ir jugando todo. Bueno, interesante. ¿Qué más le querías comentar? ¿Qué más les quería comentar? Creo que nada más. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Creo que no hay nada más para comentar. Así que nada, chicos. Hacemos una pequeña pausita y vamos al primer partido contra el Inter. Ah, eso le quería decir. Después me van diciendo fichajes porque todavía no traje a nadie. Pero bueno, me pueden llegar a decir. Tenemos 154 millones con el Milan. Tenemos platita. Así que podemos llegar a comprar alguno. Seguramente ustedes como me van a pedir argentinos. Pero bueno, algunos podemos llegar a traer. Que no hay argentinos en el Milan. Chicos, vamos contra el Inter. Jugamos la Supercopa. Ah, y eso. Dificultad. Me voy acordando, ¿viste? Tenía cositas para decirle. La máxima de momento es Leyenda. Creo que si gano en Leyenda se me habilita otra en este juego que es Superestrella, me parece. No me acuerdo bien. Pero bueno, vamos a estar jugando acá y a disfrutar de este lindo gameplay que tiene. Vamos. Uy, gente. Me ofrecieron para dirigir la selección italiana. Yo creo que vamos a aceptar. Creo que quiero hacer una Liga Master también dirigiendo selecciones. Que hace rato que no lo hago. Lo he hecho con Maradona. Creo que fue la última que hice. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Quiero dirigir la selección italiana y lo quiero llevar a lo más alto. Además, lo bueno de este juego es que ya arrancamos en 2022. A diferencia del fútbol que arrancamos en 2020. Ya está actualizado el año y eso está muy bueno. Lo que no sé. Bueno, el Mundial ya habría pasado, ¿no? Porque estamos en agosto de 2022, sí. Ah, no. El Mundial se juega en diciembre. ¿Habrá Mundial en diciembre? Lo quiero ver ahora, ¿eh? Me llama la atención eso. ¿Te imaginás que esté contraíper actualizado de eso? Igualmente, Italia no estaba clasificado, pero... Ah, tengo que mirar en selecciones. ¿Quién te dice que acá en el juego tenemos alguna chance de clasificar o algo? Lo que... Ah, no puedo ver selecciones. Ah, no. Eso me deja cuando estoy con la selección. Es verdad. Me acuerdo ahora. Sí. Cuando me toque jugar con Italia, que llegue la fecha FIFA, recién ahí puedo hacer eso. Así que bueno. Nada. Seguimos avanzando. Tengo una oferta ahí que me han ofrecido. ¿Quién? Kiaer. Uh, 30 millones de la América. Y Zlatan. 23 millones. Pasa que Zlatan... Bueno, Zlatan es un jugador a vender porque tiene 41 años. Quiero retenerlo un poquito más, pero el tema es cuánto más lo puedo retener porque se va a retirar. Y si le sacamos una moneda sería interesante. Así que bueno. Díganme en comentarios qué le parece. Y también, Giroux. Uh, 23 millones. Y 2 millones por mirante. Bueno. Ok. Lo voy a analizar, pero... Quiero que me dejen sus opiniones porque son importantes y bueno. Necesito saberlo. Total. Ah. Creo que... A ver. Tendría que jugar... Claro, porque... ¿Dónde terminan las negociaciones? Acá, ¿no? Eh... Ah, no. Esto es convocatoria. Ah, no. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Bien, bien, bien. No dije nada. Así que me lo pueden decir ustedes. Bueno. Vamos a la primera final, chicos. Vamos a jugar Inter-Milan. Partidaso se nos viene. Ahora sí, chicos. Todo listo. Vamos a jugar la final de la Supercopa Inter de Milan con el Milan. En el Estadio Olímpico estamos. Ahí tenemos el trofeo también. Uy, qué lindo lo que se nos viene. Tenemos la Coppa Italiana. Bueno, chicos. Partidaso se nos viene. Del otro lado está el Toro Lautaro Martínez. Además, acabo de pegar la última actualización de unas 2000 Faces que agregaron en este Fútbol Live 2023. No sé bien qué Faces agregaron. Pero bueno, tengamos en cuenta que hay muchísimas. Son 2000 más las 4000 anteriores, creo que eran. O 6000 anteriores. Bueno. Pero tenemos un montón en el juego y eso está muy, pero muy bueno. Bien. Tenemos un marcador nuevo. El marcador de la Serie A. También tengo el tema de los balones. Así que estamos todos bastante actualizados. También tengan en cuenta ustedes. Lo pueden hacer también. Hay cosas de P121. Tengan el parche que tengan que lo pueden usar acá. Entonces, eso es algo muy, pero muy simple. Bueno, comenzamos, chicos. Vamos al partido. ¿Están pasando el himno de Italia de fondo? Está pasando el himno de fondo. Mirá. Interesante, ¿eh? Ah, creo que en Argentina cuando jugaba, ¿qué era? Me acuerdo en otros PES que jugaba la final de Copa Argentina o algo así que pasaba en el himno también. Me acuerdo. Sí, 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 sí. No sé ahora si sigue estando. Creo que ya no. Medio que lo sacaron. Pero estaba muy bueno eso. Ahí está el autaro. El toro. Y estaba Lukaku también. Bueno. Arrengamos, chicos. Dale. Con todo, ¿eh? Vamos. Y ya estamos jugando en ocho minutos. ¡Uy, Lukaku! Bueno, 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 bueno. Bueno, pará, Romelu. Era en el Mundial, Romelu. Era en el Mundial. Acá no sirve. Ah, qué golazo. Arrancó. Ah, no, me dejó en el respirar el Inter, ¿eh? Centrazo, raso. Y Lukaku dijo, acá estoy yo. Bueno. Arrancó lindo esto, ¿eh? A ver acá. Centrazo, raso. Puedo estar. ¡Ay! Casi, casi el primero del Milan. Uy, cómo estará Andrea en el banco. Andrea Pirlo debe estar como loco. Se viene centrado. Ahí está. ¡Gol! Lazo del Milan. Qué pedazo de gol. Rafael Leao, el portugués. Y aplaude a Andrea Pirlo. Grande Rafael Leao. Qué golazo. Uy, 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 uy. Ah, lo lindo que se pone esto. Qué golazo. Qué mal marcó el Inter. Qué mal marcó el Inter. Golazo de entrada del Milan. Bueno, 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 bueno. Lo que se viene. Uy, se viene el Inter. Ahí la ve adentro. Uy, no, no, no. Cada centro para el Lukaku es medio gole, ¿eh? Si va a ser así, mamita. Hay que marcarlo. Uy, que me tiró el toro. Ay, ay, casi le hago penal. Ay, que casi le hago penal. No, 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 nunca lo vi esto. No, esto va a ser así. Ah, no. No, acabo de cabecear para el medio un pase. ¿Qué hizo Calabria? ¿Qué carajo? Nunca... Esto es algo nunca antes visto, ¿eh? ¿Dónde está Calabria? ¿Este es? O sea, ¿qué hace? ¿No mira la pelota? Ah, no. Me acaban de robar de una manera. Ah, cualquier cosa esto. No, hermano. No podés. ¿Cómo cabeceo para el medio? Y se mete la pelota. ¿Qué es esto? Te digo que, a ver, si va a haber blooper de los dos lados, bienvenido sea, pero que no me pase solo a mí, ¿eh? Que a los rivales también le pase, o sea... Y que no sé cuánto pasará. Cabeceo en el medio. Pero la de nunca me pasó eso, ¿eh? Y fue práctica... Opa, opa, opa. Fue práctica... Opa. Ah, bueno, 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 bueno. Están locos los de Linton. Pero para eso viene Mesías. Uy, que están mal parados. No es lo que puede ser acá. Mentete, Zlatan. Toma. Dale. Ay, dale, dale, dale. Confiamos. Bueno, son 35 minutos. Me la juego. Doble 9. Saco un 5. Orilla de la cancha. Un segundo tiempo durísimo. No me dejaron llegar los del Inter. Marcan muy bien. Mucha presión. Y además es un partido medio clásico. Entonces los jugadores se potencian. Pero literalmente no me dejaron hacer nada. Vamos a ver si nos queda alguna igualmente. Uy, viene el arquero. Ay, casi igual del Inter. Bien. Bien, bien, bien. Dale, dale, dale. Dale que una más nos va a quedar. Bueno, no le queda el Inter. Campeón del Inter. Está lindo, ¿eh? Me parece que va a ser bastante complicado. Va a ser complicado. Pero bueno. Está lindo que sea linda. Que sea difícil, digamos. Pero nada. Me robaron ahí en el gol. En el otro gol me recontra robar. Cualquier cosa. Bueno, campeón del Inter. No pasa nada. Primero partido. Dolete Lukaku. Autogol. Pero bueno. Esperemos que no me expulsen, ¿eh? A ver si ahora me quieren echar. No, esperemos que no. Por favor. Derrota dolorosa. Pero bueno. Segundo tiempo no puede hacer nada. Literal, ¿eh? Nada de nada. Bueno, se va a venir el debut en Champions contra el PSB. Después tenemos partido con el Udinese de momento. Después también hay otro de Champions. Así que vamos a ir con eso en la pronto. A ver qué tal se nos da. A ver si arrancamos con el pie derecho en la Champions. Debutamos en la Champions, chicos. Vamos a enfrentar al PSOA. El PSB, perdón. A Indoghen. Bueno, vamos, Milan, ¿eh? A recuperar la historia que hemos tenido allá por los años 2000. ¿Eh? A recuperar la historia del Milan. El mejor Milan de toda la historia. Bueno, vamos. Dale con todo. No quiero himno. No quiero nada. Estoy recaliente. Estoy recaliente. Con ese gol en contra que no puede ser. No puede ser, hermano. Espero que le pase a mis rivales, ¿eh? Si no me voy a recalentar. ¡Upa! ¡Qué buena! ¡Se viene el Milan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué gol que nos comimos! Tengo que probar tiros de larga distancia. Sobre todo con Giroud. Porque aparte están chetados los tiros a larga distancia acá, ¿eh? Los tiros manuales, más que nada. Giroud. ¡Qué buena! ¡De vuelta! ¡Ah! ¡Mira vos! Bueno, es por ahí. Le tengo que agarrar la mano a los pases, ¿eh? Me cuesta muchísimo todavía. Ahora acá. Remata el arco. ¡Ay! Le quedaba leado. Bueno, no es corner. Segundo tiempo. Estamos 0 a 0. ¡Ay! Vamos Giroud. Bien. Dale. Alguno que llegue. Giroud. Pasa atrás. ¡Gol! ¡Vamos, carajo! Golazo del Milan. Festeja ahí. Vamos, Brahim Díaz. Bien, bien. Toda de Giroud, ¿eh? Bien, Giroud robándola. Muy atento. En la última del primer tiempo. Pase ahí de Brahim Díaz. Excelente. Ese pase fue muy bueno. El pase para Giroud. Y ahí la pedí a Brahim Díaz. Y tomá. Hacelo vos, obviamente. Vamos, 1 a 0. Dale, dale. Para irnos tranquilos al segundo tiempo. Se ve en el PSV. ¡Hala! Que tiró. Qué bien marcado. Qué bien marcado. Pensé que era gol. Te juro. Brahim Díaz. Este le pega. ¡No! ¡No! Pegó en el palo. Era un golazo de Brahim Díaz. La armamos con mucha tranquilidad. Ese muy buen amague. ¡Ay! Y te dije. Hay que pegarle afuera de ella con tiro manual. Qué lástima. Era un golazo, ¿eh? ¡Upa! Tacazo para Leo. Centro detrás de Leo. ¡Oh! Llegaba Giroud. Bueno. Bien, bien. Me estamos mejorando en este partido, ¿eh? Yo creo que... No me va a costar mucho adaptarme. O sea, me voy a adaptar bastante rápido. ¡Opa, Leo! ¡Ay! Más para acá. Ahí era capaz con R2. Bueno, vale. ¡Opa! Se viene Rebic. ¿Qué la robó? Arranca Rebic. A ver cómo anda con el R2. Rebic. ¡Golazo! Así está Rebic con el R2. Pirlo approves. ¡Golazo de Rebic! 2 a 0. Error en la salida del PSB. En realidad se iba justo esa pelota y Rebic la robó ahí. Tenía pase, ¿eh? Del otro lado. Pero bueno, dije a ver cómo anda Rebic. Y anda muy, pero muy bien. 2 a 0. Vamos. Bien. Victoria en Champions. Importantísima. Bueno, hay que decir que es verdad. Cuando jugás lo que son tipos clásicos, el rival se chetea un poquito más. Acá estuvo más tranqui. No fue como el partido anterior. Obviamente el PSB tampoco es el Inter. Pero fue mucho más tranqui. Nada que ver con el otro. El Inter no me dejó ni jugar prácticamente. Igual acá bastante bien, ¿eh? Y se va Rebic. Para liquidarlo. Para el 3. Para el 3. Para el 3. Sí, exigió su habilidad, pero menos mal que hizo el otro gol. Ay, qué mal le pegó. Como que, no sé, le robó la pelota. ¿Qué hizo? Bueno. No pasa nada, no pasa nada. 88. Uy, otro raro en la salida. Chiru. Ay, ¿por qué se levantó tanto? Ah, ¿por qué no es zurdo? Qué lástima. Uy, golazo. No, lo prende fuego. Victoria del Milan. Vamos, carajo. Gol de Brahim Díaz. Y Rebic, menos mal, ¿eh? Menos mal que hicimos esos goles porque el último que se come Rebic. Mamita. Bueno, muy buen partido este. La figura fue Rebic, que en todo su último tiempo. Siete comados. Ah, acá le dan. Únimo partido. Ahora sí, chicos. Debutamos en la Serie A. Vamos a enfrentar al Udinese, Milan Udinese, con el Estadio San Siro lleno, ¿eh? Y además, un par de cambios. Zlatan, el único titular. Después, prácticamente todos los cambios por una cuestión de cansancio, ¿eh? Bueno, la verdad que el gameplay está bueno. Hay que adaptarse. Como, por ejemplo, ese pase largo manual que quise hacer. Hay que adaptarse sobre todo a los pases, pero tiene esas cositas de impronta o, ¿cómo llamarlo? Cosas que no esperás. Sí, como decía Pagani, ¿no? El fútbol es dinámica de lo impensado. Esa era la frase. Tiene mucho de eso. Como ahí, mirá, 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 mirá. No, no, es increíble. No, no, esto va a ser una locura. Esto va a ser una locura de dinámica de lo impensado que acaba de ser ese gol. ¿Qué es ese chancherío ahí adentro, mamá? Bueno, pero al momento dos yo tuve en contra, ¿eh? Eh, quiero tener una a favor. Si va a pasar esto de los dos lados, ya lo dije. Bueno, tiro libre. Upa, upa, upa. ¿Quién tengo de tiro libre? Está para un zurdo acá, pero bueno, el que sea igual. Ah, Zlatan. Uh, Zlatan tiene disparo descendente. De ser así, le pego con mi super tiro. Habilidades. Tiro con empeine. Ah, y disparo. Ah, no, ascendente tiene. Qué lástima. Creo que en tiro con empeine no me va a salir. Pero bueno, le podemos dar buen efecto con Zlatan. 24 metros. Se viene Zlatan. Ay, barrera. Sigue, 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 sigue. Sigue con Calabria. Arrenga el dos. Frenate. Pasa atrás. Hay chance acá. Revich. Que sí es un gol. Uy, qué bien me marcó. Bien, Revich. Ah, y en este. Sí, Revich. Lo robó, Revich. Golazo. Tiene mucho de dinámica esto. Me gusta, me gusta. Vamos. Gol de Revich. Robándola. Anticipé el pase, eh. Después de la jugada del tiro libre. Dije, este va a jugar al medio. La pudo robar, la robé. Y después le gané en velocidad. Y ahí me molestó y le pegué igual. Qué grande. Bien, Revich. Uno a uno, vamos. Ay. Uf. Bueno, no le pude ganar con el cuerpo. Casi gol del Udinese. Este partido ya está más lindo, eh. Se viene a Revich. Esta me sirve. Y creo que lo doy con Revich. Ahí está. Takaso. Gol. Takaso. Takaso, 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 Takaso. Claro que sí. Apareció. Que te lagre. Con la noventa. Golazo de taco. Vamos el Milan. Y bueno, te dije, había que pegarle al rebote. Sabía que iba a ir al medio. Y qué takaso ahí, aparte todo rebote. No, no. Hay muchos rebotes en este juego. Está bueno. Me gusta la dinámica. Que no sea tan robótico. Y creo que es un poco la esencia de esto. Bien. Bien, Magnan. Bueno, segundo tiempo. Con un 2 a 1. O para que si le gana Zlatan, puede haber algo más, eh. ¿Quién te dice? Ojo. Da Zlatan. Todavía no llegó el primero de Zlatan. Ya va a llegar. Uy, qué buen pase. Para Calabria. Si viene Calabria. Tranquilo. Pasa atrás. Seguimos al medio. Metete. Es bueno el centro. Le pego de una. No, no, no. Déjamela. Bien. Se viene Teo. Centro de Teo. Zlatan. Por arriba. Golás. Qué vivo al soccer, Zlatan. Qué vivo al soccer, Zlatan. Qué bola acaba de hacer. No, está loco. Y sí. Estoy yo. Zlatan. Es Zlatan. 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 Es la vuelta del primer tiempo. Prácticamente sin ángulo. Mirá dónde la puso. Por arriba. Nah. Qué golazo. Qué pedazo de gol. Animal. 3 a 1. Terrible, locura, eh. Bueno. Seguimos. Dale, dale que no terminó. Uh. Seguimos en ese. Viene el arquero. La que saca el arquero. Te digo que era el 3 a 2. Y se nos llenaba el que te dije de preguntas. Qué buena. Se viene Mesías. Arranca Mesías. Zlatan. Travesario. Uy. Casi se mete. Y a ver, Teos. Cómo le pega. Uy. Va linda. Corner. Nah. Casi otro gol de Zlatan. Hay muchos rebotes en este. Mirá, mirá, mirá. Uy. Casi se metía ahí. Era hermoso. Bueno. Y estoy para alguna locura. Como en el primer partido. Zlatan. Ah. No, la locura era de Cos. De Rafael Leao. A ver acá. Pasa el medio. La perdimos. Bueno, se termina. Bien recuperada. Es la última. Si nos deja una más. No. Lo terminó. Y se silenció el estadio. Ahí está, volvió. Se había silenciado el estadio. Error bueno del juego. Por suerte, volvió. Terminado el partido. Revit la figura. 7,7. Partidazo. Y venimos muy bien. Bueno. Chicos, vamos a dejarlo por acá. Arrancamos bien. Lástima el primer partido. Pero bueno. Perdimos una final. Podría llegar a pasar. Y ahora se nos va a venir. Tenemos de todo. Porque tenemos Champions. Copa Italiana. Liga Italiana. Vamos a dirigir Italia. O sea que se nos viene locura total. Negociaciones. Me tienen que decir. ¿Qué hacemos con ciertos jugadores? Zlatan. ¿Lo vendemos o no? Que a ver tengo una oferta de 30 millones. Buena platita. Giroud 23. Podría ser también. Florenzi. 12 millones. Hay buenas ofertas. Mirante. 2 millones. Pero bueno. Lo tengo que analizar con ustedes. A ver qué me dejan en recomendaciones. Y tenemos partido con el PSB. Atalanta. Amistosos. Podría probar un Italia-Bélgica. Me parece un lindo partido. De momento amistoso. Y a ver si me voy a diciembre. Está el Mundial. No, no. Me parece que no. O sea vendrá ya para el 2026 en el juego. O capaz ya se jugó a mitad de temporada. Puede ser eso también. Porque determinadamente venía a mitad de temporada. Así que puede ser. Bueno chicos. Lo dejamos por acá. Como siempre. Muchas gracias por el apoyo. Todas las recomendaciones son bienvenidas. Y hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.